Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Cinco de la mañana, cuarenta y siete minutos, una palabra bendita para su vida hoy del cielo, para su vida y para la mía. La encontramos en el Evangelio según San Juan 20 a 29. Jesús le dijo, porque me has visto Tomás, creíste, bienaventurados los que no dieron y creyeron. Esto es cuestión de fe, de que usted crea que Jesucristo es el Hijo de Dios y que crea en la obra que hizo en la cruz. Repito, es cuestión de fe. Al que cree todo le es posible. Y las cosas que usted no ve, créalas en el Espíritu que se harán. Por eso Jesús le dice a Tomás, a uno de los discípulos, ven y pon tu mano acá, tus dedos en mis manos. Pon tu mano en mi costado y te darás cuenta que yo soy Jesús, le dijo. Una vez que se les apareció, luego de vencer la muerte, precisamente en su sacrificio en la cruz. Miren, repito, esto es cuestión de fe. Si usted le cree al Hijo de Dios, también le cree al que hizo los cielos y la tierra. Buenos días Honduras, bienvenidos a la primera emisión informativa del país. TN 5 Matutino, rápidamente noticias de último minuto. Esta mañana, antes de presentar a mis compañeros patrulleros que ya están listos para darnos detalles de lo que ha pasado precisamente en las últimas horas. Noticias de último minuto, se reporta esta mañana, mucha atención a esta noticia. Se reporta una persona muerta y dos heridos en un atentado en un sector del municipio de Nueva Arcadia, en el departamento de Copán. Ramón Rojas. Buenos días, buenos días a Ramón Edgardo Matute, amigos televidentes de TN 5 Matutino. En efecto, una persona muerta y dos personas heridas deja un atentado en el interior de un taller de mecánica en el sector conocido como La Hueltona, en Nueva Arcadia, en el departamento de Copán. Los heridos fueron trasladados al Hospital de Occidente a través de la Cruz Roja de esa comunidad. Y en el hospital falleció Luis Alberto Morales, de 39 años de edad, al momento de ser ingresado al centro hospitalario. Otra de las personas que salió, o una de las personas que salió herida, es Mauricio Alberto Morales. Ese hijo del fallecido, de Luis Alberto Morales. El nombre de una tercera persona se desconoce, esto aconteció ayer en horas de la noche en el sector del barrio La Hueltona, en Nueva Arcadia, departamento de Copán, específicamente en la entrada, donde una persona perdió la vida a consecuencia de disparos en diferentes partes del cuerpo, y dos se debaten entre la vida y la muerte en el Hospital Regional de Occidente. Con este informe, yo retorno con usted, Ramón Edgardo Matute, a la capital de la República. Buenos días. Bien, gracias. Muchísimas gracias, Ramón Rojas, reportando esta noticia lamentable en el municipio de Nueva Arcadia, en la entrada, departamento de Copán, cuando una persona ha resultado muerta y dos heridos, luego de este atentado criminal que reporta la Policía Nacional. Mientras tanto, en el campo internacional y en el mundo del fútbol, esta mañana le comento a usted, amigo televidente, usted es simpatizante del Real Madrid. Mucha atención a esta noticia. Se reporta que su capitán, que el capitán del equipo blanco, Sergio Ramos, ha dado positivo a la COVID-19. De acuerdo a lo que reporta el diario Marca de España, dice este cabre, el Real Madrid, ha comunicado que su capitán, Sergio Ramos, lesionado. En la actualidad, ha dado positivo a la COVID-19. El futbolista apenas ha estado en contacto con sus compañeros debido a su baja y solo acudía a Valdebás para la recuperación de su última lesión muscular, que le ha apartado de este tramo de la temporada. Ramos cayó lesionado tras el encuentro de España contra el Kosovo, en el que jugó los minutos finales. El central se quedó en el césped al terminal del encuentro para completar el poco tiempo de juego con más ejercicio físico cuando volvió a lesionarse en el gemelo. Ha pasado casi dos semanas y el tiempo de baja estimada rondaba el mes. Pero sí se reporta desde Madrid esta mañana que Sergio Ramos, capitán del equipo blanco, ha dado positivo a la COVID-19. Contacto con nuestros compañeros patrulleros esta mañana y comienzo con Carlos Yales, capital de la República. Buenos días. ¿Qué tal, Ramón? Muy buenos días a todos. Hemos concluido ya la cobertura de la patrulla TN5 de la capital y el resumen lo encabeza el crimen contra el pasajero de una unidad de transporte público y otro más que salió herido en medio de un asalto. Veamos los detalles. Un vil asalto a una unidad de transporte público causó la muerte de una persona y otra más se encuentra herida de bala. Ocurrió la noche de ayer en la quinta avenida de Comayagüela, por donde el bus tipo Rapidito con ruta Colonia San Francisco Centro transitaba cuando dos sujetos que habían abordado la unidad declararon sus intenciones delictivas y sacaron sus armas de fuego. Los pasajeros procedieron al asalto de todos los pasajeros, pero uno de ellos mostró renuencia a colaborar, lo que no gustó a los malhechores, quienes sin pensarlo mucho, abrieron fuego contra la humanidad de aquel pasajero, dejándolo gravemente herido. Pero del mismo acto, una pasajera de 65 años de edad resultó herida, producto de las mismas balas que dispararon contra el otro pasajero. En el acto, ambos heridos fueron llevados hasta el hospital Escuela, el hombre en una patrulla policial, mientras que era sexagenaria en un taxi. Pero tristemente, tan solo minutos después, el caballero, identificado como Gilbert Giovanni Medrano Galeano, de 30 años, falleció. Medrano Galeano residía en la Colonia San Francisco, pero iba de dejar a su prometida en el centro de la capital cuando encontró la muerte a manos de dos asaltantes que lograron huir. Y una víctima mortal de accidente automovilístico fue retirada anoche de la morgue del Ministerio Público. Se trata de Wilmer Ariel Flores, de 28 años, quien se conducía desde la capital hacia el municipio de Nueva Armenia, a bordo de una motocicleta, cuando fue arrochado por un carro que los dejó gravemente herido, heridas de las que no logró sobrevivir y falleció en el hospital Escuela. Pendiente Ramón, porque en próximos contactos volveremos con información internacional. Vuelvo al estudio. Gracias, Carlos. Orly Martínez, San Pedro Sula, buenos días. Muy buenos días, Ramón Matute, a todos los televidentes de TN5 Matutino. Somos primeros en noticias. A continuación, les presentamos los hechos más destacados que fueron cubiertos por la patrulla en la zona norte del país, donde se destaca una balacera que se registró en el barrio Guamilito, que dejó una persona muerta y dos heridas. Cristian Baile, a continuación. Comenzamos el resumen para la patrulla TN5 de este martes con la muerte violenta de un ciudadano en un barrio de San Pedro Sula. Anoche trajo un tiroteo en el que uno de los que resultaron heridos es un exoficial de la policía. Falleció en el barrio Santa Ana, quien en vida respondía al nombre de Brian Osmín Banegas, de 26 años de edad. Según el informe preliminar, cuatro personas a bordo de un vehículo tipo pick-up fueron atacadas por desconocidos, falleciendo en el lugar Banegas, mientras que otros dos ciudadanos fueron trasladados a un hospital privado de la ciudad, entre ellos el exoficial de la policía, Nelton Efraín Reyes Martínez, quien desde hace aproximadamente dos años fue separado de la institución. El motivo del hecho se desconoce hasta este momento, pero la Dirección Policial de Investigaciones, DPI, ya inició sus trabajos para identificar a los hechores y dar el seguimiento respectivo por medio de las cámaras de seguridad pública hasta su captura. En otro sector de la capital industrial, también anoche fue ultimado a balazos dentro de su vivienda el joven Erich Giovanni Alemán, de 32 años de edad. A este hombre desconocido llegaron directamente a asesinarlo en la colonia Rivera Hernández, cerca de la zona conocida como la Vuelta del Chivo. Familiares de la víctima indicaron que desconocían cómo ocurrió el sangriento hecho, pero la Policía Nacional ya tiene algunas pistas de lo sucedido y se espera que en las próximas horas se tengan resultados en torno a ese caso. También anoche en San Buenaventuras, San Francisco de Yojoa, otro homicidio se produjo del cual no se tiene móvil hasta hoy. En una de las calles principales de la comunidad fue ultimado a balazos, quien en vida respondía al nombre de Julio Rivas. Este hombre se dedicaba a tatuar en varios lugares del municipio antes mencionado. Medicina Forense se trasladó hasta ese sector para efectuar el levantamiento respectivo y continuar con el proceso de autopsia en la morgue del Ministerio Público San Pedrado. Y la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas continuó anoche con su trabajo. Esta vez arrestaron a dos supuestos miembros de una estructura criminal organizada en el barrio Cabañas de San Pedro Sula. La Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas en la colonia Villeda Morales de San Pedro Sula Cortés logró la captura de dos miembros activos de la organización criminal Mara Salvatrucha MS-13, entre ellos un menor de edad. Los arrestados han sido identificados como Franklin Jonathan Antunes García, de 21 años de edad, conocido criminalmente con el alias El Chino. En el operativo se logró sacar de circulación a un menor infractor identificado con el alias El Taflo, miembro activo de este grupo criminal desde hace dos años, con el cargo de Paisa. Se ha logrado el decomiso de 12 paquetes envueltos en papel plástico conteniendo hierba seca, marihuana. Ambas personas han sido remitidas a los tribunales correspondientes por suponer las responsables de cometer los delitos de tráfico de drogas y asociación para delinquir. Ambos sospechosos tienen antecedentes penales y se herían acusados por los delitos de asociación para delinquir y tráfico de drogas. Ramón, y es que sobre este atentado que ocurrió en el barrio Guamilito donde falleció una persona y dos resultaron heridas, se encontró una escopeta y también una pistola calibre 9 milímetro que aparentemente pertenecían a una de las víctimas. Mientras tanto, Ramón Matute, en otro contacto estaremos brindando cifras alarmantes sobre los decesos por COVID-19. Usted continúa informando en Tegucigalpa. Bien, gracias Orlin Martínez. Voy a la ciudad de La Ceiba con Nahum Monge. Buenos días, Nahum. Muchas gracias. Buen día, Ramón Encardo Matute, televidente de TN5 Matutino. Conocemos lo que ha ocurrido en el recorrido de la patrulla TN5 en las últimas horas en los distintos sectores de la ciudad puerto de La Ceiba y los municipios aledaños. A continuación, lo más relevante a través de la patrulla TN5 desde La Ceiba, Atlántida. La Policía Nacional Preventiva a través de su vocero brinda detalles de las acciones realizadas durante la noche de ayer y madrugada de hoy. La Policía Nacional, pues, en todo el departamento de Atlántida en aplicación al PCM 042-2021, se han detenido a esta hora 48 personas que han violentado el toque de queda, dos armas de fuego decomisadas, violencia doméstica tres, cierres de negocios se ejecutaron siete. Asimismo, pues, se continúa con las operaciones policiales de control ciudad en entradas y salidas. Asimismo, también, pues, la Policía Nacional recomienda el buen uso de su mascarilla en todo el departamento de Atlántida. En el municipio de Zabá, en el departamento de Colón, se reporta el hallazgo de Jorge Noel Mendoza Villalobos, quien estaba desaparecido desde el pasado sábado y hoy, lamentablemente, ha sido encontrado sin vida. Continúan trabajos de pavimentación en el Boulevard 15 de Septiembre por parte de la Municipalidad de La Ceiba. Por ello, que se recomienda a los conductores tener precaución al momento de transitar por ese sector y así evitar accidentes que lamentar. Hasta aquí lo más relevante en la patrulla TN5. Buenos días. En lo más importante, Ramón de Carto Matute, estaremos atentos de otras informaciones en el transcurso de TN5 Matutino. De momento, regreso hasta Teucigalpa. Buen día. Hago comunicación con el periodista Orlin Martínez en San Pedro Sula porque las empresas de la industria funeraria siguen revelando datos que asombran, Orlin, y que preocupan. Y hay que ponerles atención. Yo no sé por qué no integran a las empresas de la industria funeraria al Sinajer si ellos son los que dan los servicios fúnebres, precisamente a las personas que mueren de la COVID-19. ¿Qué revelan esta mañana en el matutino? Orlin, con usted. Muchísimas gracias, Ramón Matute. Me acompaña don Jesús Morán. Él es el representante de las funerarias de Honduras. Bueno, es una cifra alarmante, don Jesús, la que manejan ustedes en cuanto al acceso por COVID-19. ¿A cuánto ascienden en totalidad desde que inició la pandemia? Ascienden a 11.361 fallecimientos desde que comenzó la pandemia al día 10 de abril. Esa es la cifra que nosotros manejamos. Solo en el mes de abril, solo en este mes de abril, en los primeros 10 días, ya tenemos 380 fallecimientos. Es decir, una diferencia prácticamente de 6.000, un poco más de 6.000 en cuanto al reporte que maneja Sinajer. Definitivamente. Mire, ya todos sabemos que hay un subregistro en el manejo de las cifras que maneja la gente de Sinajer y la que manejamos en la funeraria. De hecho, no coinciden las cifras de Sinajer con ninguno de los entes que llevan control de fallecimientos. Ese es producto de lo que yo les mencionaba la vez pasada, de las pruebas PCR. Ellos solamente certifican la muerte por COVID-19 cuando hay una prueba PCR de promedio. Bueno, y este mes prácticamente ya casi llegamos a los 400 decesos. Mire, van 380. El punto aquí es que está apenas comenzando la curva de los efectos que nos va a dejar la Semana Santa. Usted ya sabe, los triajes están llenos, los hospitales están llenos. En Tegucigalpa, la doctora Sosa ha sido un llamado ayer a la población. Están recibiendo gente muy joven, de 33, de 28, de 26 años, con sus pulmones dañados, porque estos contagios o esta cepa que está contagiando aparentemente es más agresiva y más contagiosa. ¿Estas cifras que ustedes manejan es a nivel de las funerarias que usted representa? Sí, de la asociación de funerarias. Todavía ahí no hay cifras del resto de funerarias que son más que las que hay en la asociación. Queremos pensar que nosotros captamos el mayor número de clientes, pero es difícil saberlo, es difícil saberlo. Don Jesús, anteriormente usted había denunciado que ya no se le daba el mismo trato a estas personas que van al entierro y que las autoridades ya no los acompañaban a los entierros y que prácticamente las familias se arriesgaban a hacer este tipo de traslado. Sí, el protocolo desde el año pasado pues nunca se llevó a cabo y relajaron mucho las medidas y obviamente la gente lleva a sus familiares a las casas a velarlos. Y eso todavía continúa esa práctica. No hemos podido hacer conciencia en la ciudadanía para evitar esta práctica porque esta práctica pone en riesgo los núcleos familiares y los núcleos de amistades de las personas que fallecen. Muchísimas gracias. Don Jesús Morán, el representante de la Asociación de Funerarias de Honduras. Vea usted, Ramón Matute, cuál es la diferencia. 6.557 fallecidos de diferencia porque esta asociación reporta hasta el 10 11.361 fallecidos. Repito, 11.361 fallecidos con 4.804 que fue el último reporte de la Secretaría de Salud específicamente el 11 de abril. Es lo que le puedo informar a esta hora de la mañana, Ramón. Usted continúa informando en Tegucigalpa. Bien, gracias al periodista Orlin Martínez. Yo insisto, insisto y voy a seguir insistiendo aquí en el noticiero. Llamen a la industria funeraria al Sinajer. Llámenlos, convóquenlos. Denle participación ahí en la mesa, inclusive en la mesa multisectorial. Ellos conocen la situación porque prestan los servicios fúnebres. Y estas cifras que dan es porque tienen el reporte de las muertes. A ellos, ellos piden el reporte del fallecimiento de la persona. ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles fueron los motivos? Y ahí les ponen por sospecha de COVID-19. Entonces, cuando ellos revelan estos datos, que están muy lejos de lo que revela precisamente Sinajer, porque, mire, ellos hablan de 11.361 muertes por COVID-19 desde que comenzó la pandemia en marzo en Honduras hasta hoy en día. Esto es el resultado. Y mire, mire el contraste. Este es el último informe de Sinajer, lo que yo le presento a usted en pantalla. Por ejemplo, ellos reportaron ayer 306 nuevos casos de COVID-19 y el total de, confirmado, 196.086. Ayer reportaron 57 nuevos fallecidos, para ser un total de 4.861 personas fallecidas de la COVID-19. Óigame, completamente abismal. El dato de Sinajer es completamente abismal. Claro, Sinajer siempre se va por la tangente de que tiene que ser verificado vía laboratorio. Y nosotros entendemos que así debe ser, por supuesto. Pero cuando dicen las empresas de la industria de fúnebres en Honduras que superan los 11.000, yo le pregunto a usted, amigo televidente, ¿a quién le cree más usted? Solamente le dejo la inquietud. Bien, vamos con más noticias esta mañana. Y hago comunicación con el periodista Isaac Alix. Es revuelo, preocupación entre los turistas que van a Roatán, Isaac. Porque se dio un incidente el fin de semana en uno de los cruceros y esto ha provocado cierta desconfianza y malestar por unos y preocupación y asombro en otros. Pero, ¿qué han dicho los dueños de los cruceros? ¿Qué han explicado sobre este incidente? Isaac Alix, que se dio en uno de los cruceros. Contigo, buenos días. Buenos días, Ramón Desgardo Matute, televidente de TN5 Matutino. Efectivamente, el pasado sábado hubo un incidente en una de las embarcaciones de transporte marítimo acá de Roatán y la de la Bahía, en donde una batería que venía de carga en el ferry, pues explotó y agarró fuego la batería y otra mercadería que venía de carga en el ferry a cinco minutos de llegar acá a la isla de Roatán. Esto, pues, movió prácticamente al personal de la tripulación a tomar todas las medidas según lo establecido por la Marina Mercante y a tratar de evacuar a las personas, ponerles un chaleco a salvavidas y hacer todo lo que está en el manual de tomadas de medidas vía marítima. Esto solo fue un pequeño incidente. Sin embargo, ha circulado videos por las redes sociales de que la embarcación se estaba inundando y esto motivó a los dueños de la embarcación a brindar una conferencia de prensa para dar una aclaración acerca de lo sucedido el pasado sábado. Escuchemos a Ron McNabb, quien es el propietario de la embarcación Galaxy acá en Roatán. Nunca en ningún momento hubo ningún peligro a ninguna vida humana a bordo. Nunca, no sufrimos ningún daño estructural a la embarcación. La embarcación operó el día siguiente totalmente normal. Y aquí están, ustedes pueden ver que las dos embarcaciones están aquí. Ahorita está a punto de partir para la ceiba otra vez. Y todo está normal y todo está funcionando bien. No hubo otro incidente hoy. El video fue grabado el sábado. En el video también se puede apreciar los marinos y los muchachos calmando a la gente, distribuyéndoles sus chalecos porque ese es parte de su entrenamiento. Cuando algo pasa a bordo, lo primero que se hace es que mueve a los pasajeros de esa zona, les da un chaleco y los pasa a un centro, un punto de reunión donde es fácil para evacuar la embarcación por si acaso se daba la necesidad. Eso es parte del entrenamiento de estos muchachos. Eso es parte del manual de manejo de emergencias de la Marina Mercante de la Guardacosta Americana. Estas son cosas, son procedimientos que se dan. Lo manifestado ayer en la conferencia de prensa, Ramón, es que las embarcaciones siguen trabajando con normalidad y la empresa se hizo responsable de los daños causados a mercadería que venía de carga en ese ferry. Los dos continúan trabajando con normalidad. El accidente pequeño, sin embargo, sucedió a cinco minutos de llegar a la isla de Roatan. Así es que ellos han manifestado que con toda confianza pueden seguir utilizando el transporte marítimo tanto de Roatan a La Ceiba como de Utila a La Ceiba y todos los ferrys que tienen este servicio de transporte acá en la isla de Roatan. Ramón, si no hay preguntas, yo regreso con usted. 6 de la mañana, 14 minutos. Mucha atención a esta noticia importante en el campo económico. ¿Se podría dar un golpe al bolsillo de los consumidores de granos básicos? Es la pregunta que se hace en el matutino esta mañana. El periodista Ramón Rojas nos revela que por alto costo de los insumos agrícolas, la carga de maíz de frijol y de arroz podría aumentar en 500 lempiras en la zona occidental de Honduras. El periodista Ramón Rojas con los detalles. Ramón Rojas, ¿nos escucha? Sí, buenos días. Buenos días, Ramón Edgardo Mazute. Hemos dialogado con Miguelito López. Él es un empresario del café, del arroz, de los frijoles, del maíz en la zona del sur del departamento de Cotepeque. Nos detalla que al menos unos 500 lempiras debería subir la carga en los próximos días debido a que los insumos han subido enormemente los costos. Aquí los detalles del empresario Copaneco. Subir a la próxima porque la gente va a dejar de sembrar. No tiene capacidad la gente de sembrar con precios de 830 lempiras. Cuesta la bolsa de fertilizantes para crecimiento en maíz, arroz, para las fincas de café, todo eso. Para el café se nos va a poner, todo se nos va a complicar porque han dejado que yo no sé qué les ha pasado a los señores. Principalmente este le toca al señor ministro de Secretaría de Agricultura de Ganadería ver este caso. Yo lo denuncié primera vez, segunda vez ahora. Que le ponga atención a eso. El incremento de los granos básicos no puede bajar de 500 lempiras a un quintal de maíz y arriba de 1000 lempiras el quintal de frijol por el costo que hay tan alto de fertilizante. El costo es altísimo. La mano de obra también subió porque hay escasez. La gente se ha ido para Estados Unidos y aquí hay poca gente. Entonces subió el costo de mano de obra. Subió 50 lempiras por persona. Entonces eso incrementa y estoy viendo yo que siembro que cultivo estoy viendo bien complicado lo que es grano básico lo que es maíz frijol, arroz son los granos que más necesita el pueblo hondureño pero eso lo menos complicado porque con los costos que hay va a ser imposible. Don Miguelito López empresario del sur del departamento de Copán Ramón Edgardo 500 a la carga de frijoles y 1000 a la carga perdón 500 a la carga de maíz y 1000 a la carga de frijoles podría ser el aumento en los próximos días en los granos básicos en esta zona del occidente del país lo que repercutiría enormemente en el factor económico en la población de nuestro país. Con este informe desde Santa Rosa de Copán yo retorno con usted a la capital de la república buenos días. Gracias gracias Ramón Rojas imagínese usted amigo televidente de acuerdo a los productores del occidente de Honduras el frijol puede aumentar 1000 lempiras la carga y el maíz puede aumentar 500 lempiras la carga de acuerdo a lo que anuncian por alto costo de los insumos agrícolas. Reacción inmediata ministra de desarrollo económico y vicepresidente del país María Antonia Rivera gracias por atendernos en el matutino por favor está autorizado este incremento en el precio de la carga de granos básicos buenos días muy buenos días Ramón está escuchando su noticia y le informo oficialmente que el inventario de reserva estratégica que tiene IMA como usted lo puede ver en la pantalla al día de ayer de 83.387 quintales de frijoles y 79.000 de maíz ¿para qué tenemos esa reserva estratégica? precisamente para proteger a nuestros consumidores en el momento en el momento en que haya un incremento sustancial como lo dice ahí la noticia en ese momento nosotros de inmediato pondremos a disposición de los mercados y tenemos lo que es panasufro y otros mecanismos de venta para que el producto en ningún momento tenga incrementos así que a la población en general en esa parte puede estar tranquila no vamos a a permitir que lo que sea grano básico como ser frijoles y maíz haya ningún incremento la semana pasada hablamos con algunas agroindustrias del área de arroz y nos manifestaban que por lo menos ellos en este momento no le están incrementando ahora hay algo que tenemos que aclarar está lo que es la producción de maíz para la agroindustria que esto se utiliza para hacer las harinas que eso se maneja a través de las mesas que tiene el ministro de agricultura y está integrado por los productores la agroindustria y el gobierno ahí se analiza lo que es la producción los costos y el precio de compra que eso lo hacen directamente las empresas ahí si llegan a consensos de acuerdo a costos es indiscutible que si es correcto ha habido en el mercado mundial no es de Honduras el tema es a nivel mundial un incremento en materia prima en lo que es fertilizante pero precisamente anoche y el día de ayer en la tarde hablamos con la ministra el ministro de agricultura y la viceministra de finanzas para ya darle los fondos al ministro de la SAC y comience a entregar lo que es los bonos de solidaridad entiendo yo que en lo que es referente a semillas y fertilizantes o sea ya el ministro está viendo este tema y entiendo que esta semana precisamente tiene una reunión con la agroindustria también el sector de fertilizantes ahora ministra como explicarle a la población porque ustedes como autoridades han acordado o han autorizado incrementos por ejemplo en el precio de la libra de carne que se habla de 3 a 5 lempiras tanto en res como cerdo y también pollo se ha autorizado el incremento al precio del pan por ejemplo la bolsa de pan ha aumentado también casi 3 o 4 lempiras en el mercado algunos productos lácteos han autorizado ustedes incrementos en productos básicos de canasta en honduras no en ningún momento todo lo contrario ayer tuvimos una reunión con los funcionarios que analizan la parte de precisamente el precio de protección consumidor del banco central y nos reunimos también con el área económica del COEP se hizo un análisis mensual de precios el índice de precios de consumidor y no ha habido incrementos a mí me preocupa esto de que muchos medios de comunicación sale pero hemos hecho las investigaciones pertinentes a través de la dirección y la fiscalía de protección del consumidor y lo que ha habido es y aquí depende a qué panadería vaya usted a comprar la semana pasada personalmente hablé con la asociación de productores de azúcar y ellos me reiteraron de que no ha habido incrementos yo pedí que hicieran las investigaciones de mercado con todos los puntos de distribución que tienen ellos y no ha habido incrementos en relación al pollo recuerde que más bien lo que tenga un congelamiento de precio en lo que es el pollo entero congelado sin menudo que es el que está en la canasta básica ahora lo que es una pechuga fresca refrigerada eso no forma parte de la canasta básica pero invito a la población a que vaya a Banasufro más bien ahí es donde viene que evitemos los intermediarios ahí era esa es la conclusión que llegamos con la comisión del Banco Central ahora ministra disculpe disculpe por el tiempo disculpe anuncian operativos fuertes en la economía del país para detectar si realmente se están incrementando de manera inmisericord de los precios de canasta básica y aplicar las sanciones correspondientes por supuesto de hecho ya hablamos ayer con la Fiscalía de Protección al Consumidor para que ellos también nos acompañen y bueno pronto tendrán noticias estos intermediarios que les gusta especular porque ya vamos a habilitar los tiempos para hacer los requerimientos y las sanciones respectivas o sea que vienen requerimientos vienen requerimientos contra especuladores del mercado en la economía hondureña y contra intermediarios ministra correcto de hecho ya se han puesto pero por las restricciones que tienen por el decreto de emergencia no se han puesto las sanciones ya en vigencia pero ya estamos haciendo las gestiones para que por lo menos esta área se pueda hacer efectivo y aplicar la ley al 100% no vamos a permitir que los especuladores estén aprovechándose en estos momentos especialmente tan difíciles que tenemos estamos hablando que estos requerimientos son requerimientos fiscales que va a emitir la fiscalía a petición de ustedes así es por un lado la fiscalía y también la secretaría de desarrollo económico perfecto gracias ministra muy amable gracias por atendernos en el matutino a la ministra María Antonia Rivera ministra de desarrollo económico anunciando aquí noticia de impacto de último minuto anunciando que van operativos para controlar precios en el mercado nacional y también que se preparan requerimientos fiscales contra especuladores y aquellos intermediarios que especulan y que aumentan precios de manera injustificada productos de canasta básica en la economía nacional voy a la pauta 6 de la mañana 28 minutos 6 de la mañana 28 minutos mucha atención a esta información de último minuto que le presento aquí en TN5 matutino esta mañana mucha atención en el campo de la salud mucha atención a lo que se informa por parte de la Secretaría de Salud hemos tenido conocimiento por parte de autoridades oficiales del gobierno la intervención en dos hospitales públicos del departamento de Olancho el hospital hermano Pedro de Catacamas y el hospital San Francisco de Juticalpa tenemos señales en vivo esta mañana desde los dos sectores desde los dos lugares tanto de Juticalpa como de Catacamas donde le presento a usted la intervención sanitaria por la alta positividad de casos de COVID-19 ha sobrepasado el 100% de atención en las salas COVID tanto en el hospital de Catacamas como en el hospital de Juticalpa está preparado el periodista Alex Ordóñez que nos dará detalles en Catacamas y también la periodista Francis Espinal que ha sido también enviada por parte de los noticieros hoy mismo y de Televicentro precisamente la cobertura en Juticalpa Alex comienzo con usted buenos días buenos días Ramón Edgardo Matute televidente de TN5 Matutino primeros con la noticia y es difícil esta situación que se vive en este departamento de Olancho me encuentro precisamente como usted lo decía en el hospital Santo Hermano Pedro donde presenta el 109% de casos de COVID-19 o la sala de COVID-19 está llena Ramón Edgardo Matute en este departamento de Olancho hay dolor hay lágrimas sus hijos han enterrado a sus padres y no me refiero solo a papá han enterrado a papá y a mamá el mismo día lamentable esta situación los doctores claman a Dios en primer lugar y claman a la alcaldía o a los alcaldes del departamento de Olancho para que haya justicia o para que puedan tomar las medidas de bioseguridad tanto en bancos como en pulpería porque ellos no pueden ya estar aguantando las personas que llegan al hospital y no pueden cargar con la irresponsabilidad de la población le decimos a la población que ya no vamos a seguir cargando con la irresponsabilidad de ellos y en el área de COVID el día de hoy solo el día de hoy tenemos 48 personas dentro de las cuales tenemos 11 que están graves y de los demás en moderados que ahí es donde el médico está haciendo su máximo esfuerzo y por ellos también debemos de hacer este máximo esfuerzo también decirle a la población que tengamos un poco más de conciencia que nos cuidemos que nos protejamos sobre todo aquellos jóvenes en los cuales quizás ellos no son los afectados pero sí los de la tercera edad en la cual pues estamos teniendo un muerto adulto de la tercera edad un muerto joven entonces definitivamente esto está descontrolado déjenme decirle de que este fin de semana tuvimos cuatro fallecidos ¿verdad? y lo que nos llama la atención es que dos eran de acá de Juticalpa uno de Salamá tres de Juticalpa perdón y uno de Salamá entonces si ustedes ven en las estadísticas persiste lo que es Juticalpa Salamá Manto que el viernes anterior también hubo uno de Manto entonces definitivamente llamarle también a las autoridades de cada municipio ¿verdad? lo que son los alcaldes sobre todo como máxima seguridad que nos pongamos la correa en el pantalón porque definitivamente si ellos como autoridades también no ponen un alto a lo que es bancos pulperías supermercados en las cuales las personas parece que andan como Pedro por su casa y se les olvidó que hay pandemia no señores definitivamente ya es tiempo de poner un alto porque si no nuestros familiares nuestras personas se van a seguir muriendo Hola Sergio Cerna del hospital de San Francisco allá en Juticalpa mire esto es lo que pasa Ramón Edgardo Matute en este departamento de Olancho es difícil la situación que estamos atravesando donde las personas pues no se toman medidas de bioseguridad andan por la calle sin mascarilla no hay distanciamiento social en los bancos y es difícil la situación con este contacto totalmente en vivo desde el hospital Santo Hermano Pedro voy a retornar a estudios principales de TN5 Matutino buenos días gracias Alex le confirmo a usted amigo televidente se implementarán más camas de atención especial para pacientes con sospecha de la COVID-19 en los dos hospitales Santo Hermano Pedro en Catacamas y San Francisco en Juticalpa el centro de triaje de Juticalpa de acuerdo a lo que nos informan las autoridades de salud comenzará a ser fortalecido también a partir de hoy con más atención de personal por supuesto la contratación de más personal y la habilitación también de más equipo médico porque hay preocupación los casos de la COVID-19 se han disparado en el departamento de Olancho Francis Espinal usted se encuentra en Juticalpa esta mañana denos detalles por favor de esta actividad que se va a realizar porque preocupa la alta positividad de la COVID-19 en Olancho buenos días Francis buenos días Ramón desde Juticalpa y precisamente en las afueras del hospital San Francisco como usted lo menciona las autoridades de la semana pasada prometieron una ampliación para este hospital serían 20 camas más pero esperamos que no se quede solo en promesas porque las personas siguen muriendo porque las atenciones están en aumento y porque siguen llegando pacientes graves por ejemplo hoy déjeme confirmarle que este hospital San Francisco en Juticalpa tiene una capacidad para atender a 35 pacientes 35 pacientes pueden estar internados ingresados pacientes COVID-19 en este hospital sin embargo hoy y desde horas de la noche de ayer permanecen 48 48 pacientes no sabemos cómo están siendo atendidos o bajo qué condiciones sin embargo no se les niega la atención al personal de salud que tenemos entendido que solo es dos doctores por hora del turno de la noche madrugada uno en el triaje que es por donde tienen que ingresar primero los pacientes y otro en las salas de estabilización son los que están atendiendo a 48 pacientes con COVID-19 48 pacientes permanecen al interior ingresados en este hospital de San Francisco cuando su capacidad es solo para 35 como usted lo mencionaba las autoridades han dicho que se va a ampliar pero esto debe hacerse de inmediato ni el COVID-19 ni los pacientes esperan ni la enfermedad espera para que se realice todo lo que se debe hacer para atender de inmediato con una mejor atención a todos los pacientes quiero informarle también que en las afueras del hospital se mantienen muchos familiares de pacientes que están pues a la espera de tener información de su familiar ingresado por si también le piden algún medicamento ellos permanecen aquí en las afueras esperando por una respuesta caballero buenos días como se encuentra usted tiene algún familiar ingresado acá si tengo mi papá su papá si hace cuanto tiempo ingresó el sábado desde el sábado si cual es la condición de él pues dicen que por ahorita gracias a Dios se encuentra estable él venía inconsciente y dicen que ya está reaccionando ya empieza a hablar entonces tenemos esperanza primero confiando en Dios va a que se mejore pronto ¿le ha tocado usted comprar algún medicamento acá? si pero gracias a Dios poco medicamento el medicamento que le ha necesitado ahí se lo como ¿cuántas medicinas le ha tocado comprar? como unas tres medicinas ¿cara? no el precio más o menos las tres medicinas como un valor de unos mil lempiras afortunadamente las demás se encuentran aquí sí ¿de qué aldea o caserío aquí la venta Jutigalpa ¿es cerca? sí más o menos unos 20 minutos ¿su papá cuando inició con síntomas cómo fue? mi papá inició vino aquí a una clínica por por una cosa de otra enfermedad no no de COVID pero ya después de que la clínica ya le hicieron los exámenes y salió con COVID ¿en su familia nada más tiene COVID se han hecho pruebas? gracias a Dios no ¿se han hecho pruebas? no pero no sentimos ningún síntoma pero como dice que es enfermedad automática también ¿cuál es su nombre caballero? el minectalí Díaz muchísimas gracias y es solo uno de los tantos familiares que se encuentran en las afueras de este hospital San Francisco les confirmo 48 pacientes y solo hay cupo para 35 al interior de este hospital Ramón vuelvo con ustedes Gracias Francis Espinal y mucha atención lo confirma la ministra de la salud Alba Consuelo Flores aquí en TN5 Matutiro esta mañana la intervención sanitaria en el departamento de Olancho ante alta positividad de coronavirus ministra buenos días buenos días al pueblo hondureño definitivamente desde la semana pasada se ordenó la ampliación de camas 20 camas precisamente para el hospital San Francisco y 11 camas para el hospital Hermano Pedro de inmediato se procedió pero precisamente el día de ayer se le giró instrucciones para poder ampliar más camas debido a la demanda que se está prestando ojalá no lleguemos a niveles donde los hospitales ya no tengan las capacidades físicas para poder ampliar el número de camas que se requiere ya lo decía el doctor del hermano Pedro estamos haciendo todo lo humanamente que se puede pero definitivamente parece que la conducta sigue igual con el comportamiento de las personas al personal médico le duele cuando vemos la población en la calle sin mascarilla sin las normas de bioseguridad porque esa prácticamente es un candidato que va a llegar al hospital y no vamos a tener entonces la cantidad de camas que se requiere cada semana la Secretaría de Salud está ordenando la ampliación de una cama y ordenando el presupuesto ¿verdad? para poder dar respuesta pero si seguimos haciendo el llamado a la población necesitamos su contribución hay muchas personas que después de Semana Santa aunque la vea asintomática anda con el virus y su condición física no es normal entonces inmediatamente usted también va a ser infectado y no sabemos qué va a pasar así es que siempre la recomendación para el pueblo hondureño es protéjase protéjase porque no sabe quién de los que tiene al frente a su lado derecho o izquierdo anda con el virus y lo puede infectar a usted Ministra esta intervención aparte de ampliar en camas ¿qué otras cosas se van a dar en el departamento de Olancho? bueno el departamento de Olancho incluso vamos a hacer un rastreo de casa a casa vamos a estar incluso tratando de fortalecerles con algunas brigadas médicas con algunos equipos de respuesta que se van a desplazar probablemente de otros departamentos para hacer un apoyo ya que el personal que tenemos allá pues no es suficiente en un departamento tan grande sobre todo en las ciudades de Juticalpa y Catacamas de igual manera quiero comentarla informarles que hoy el día de hoy también iniciamos un rastreo de casa a casa aquí en la ciudad de Ciudad Capital en unos minutos estamos iniciando en el en la colonia Kennedy mañana van a estar 30 brigadas en la colonia Ato de Medio y precisamente ya el el día viernes estarían en Cerro Grande y así van a ir se van a unir todos los equipos de respuesta con las brigadas médicas para poder hacer un abordaje haciendo un testeo haciendo la captación temprana llevando el medicamento cuando se requiera eso con con el propósito también de descongestionar los centros de triaje y por supuesto los hospitales perfecto esperamos la contribución de la población hoy nuestro equipo médico nuestro equipo asistencial estaría visitándoles en la colonia Kennedy les repito mañana van a estar en el Lato de Medio el viernes estarían por el Cerro Grande y así van a ir de colonia en colonia van unos contingentes especiales por favor les pedimos abrir las puertas colaborar con nuestro equipo médico asistencial que va a hacer esta labor en todas estas colonias y lo mismo hemos detectado y hacer esta actividad puntual en aquellos departamentos donde hay una alta incidencia de casos y alto nivel de contagios para buscar una manera de contrarrestar pero como les repito necesitamos la contribución la colaboración de la población perfecto en 30 segundos ministra cuando vienen más vacunas a Honduras contra la COVID bueno seguimos esperando y confiando que pronto damos una noticia al pueblo hondureño bueno perfecto gracias ministra de la salud Alba Consuelo Flores por este informe de la intervención que se está dando en el departamento de Olancho ampliación de camas en dos hospitales tanto de Juticalpa como Catacamas la contratación de nuevo personal y el rastreo casa por casa en el departamento de Olancho en busca de casos de la COVID-19 que va a pasar con la carretera que está en pésimas condiciones este tramo carretero que une la esperanza de Intibucá con Ciguatepeque Omar Valenzuela con usted buenos días Ramón Edgardo Matute como siempre primero con la noticia así es este tramo carretero de Ciguatepeque la esperanza pues que está en pésimas condiciones según el ministro Nelson Márquez va a ser intervenida de inmediato entrevistamos a él porque forma parte de los diputados del departamento de Intibucá sin embargo ayer la intervención ya se hizo efectiva y por supuesto la supervisión por parte del mismísimo presidente en esta zona del país escuchemos en este caso el ministro Nelson Márquez son 66 kilómetros de calle desde el desvío desde aquí en Ciguatepeque hacia la ciudad de la esperanza yo vivo en el municipio de Intibucá justamente allá y una necesidad imperante de cambiar ya la carpeta asfáltica porque esta carpeta asfáltica fue construida en el gobierno del expresidente Rafael Leonardo Callejas en ese tiempo se construyó y desde ese tiempo no se ha podido cambiar ya el presidente Hernández ha dado instrucciones claras en más la semana pasada justamente fue muy enfático con quienes deben ejecutar este proyecto que se debe atender lo antes posible el trabajo que se va a hacer ahí primero es un trabajo de resonancia magnética para poder conocer cómo está la condición que ya está bastante avanzado ese tema y de acuerdo a eso llevar a punto la calle que es lo que ahora mismo se está trabajando se está trabajando en el bacheo pero no solo bacheo sino también a la par un trabajo que se denomina llevar a punto la calle para después poder establecer una capa de white topping aquí el trabajo es más fácil que en donde no existió nunca pavimento porque aquí haciendo el white topping nos asegura una buena cantidad de años unas cuantas décadas en donde nosotros vamos a tener tranquilidad las calles no son eternas y por eso deben tenerse planes para poder cambiar lo que son las carpetas alfálticas independientemente de eso es una necesidad el cambio de la carpeta alfáltica la esperanza de Huatepeque y así lo hemos mencionado en reiteradas ocasiones y el presidente Hernández también está clarito de eso él también pasa por esos lados cuando transita por tierra hacia el departamento del hasta ahí lo que nos ha manifestado el ministro Nelson Márquez que ya se está haciendo esta intervención ojalá que sea continua porque el tramo que se está interviniendo es de Jesús de Otoro hacia la esperanza y de Jesús de Otoro hacia Huatepeque que también está totalmente dañada esta vía tan importante de estas zonas tan productoras que tiene el país y que por supuesto genera esta incomodidad y que también genera muchos accidentes en esta zona de la carretera que es de Cihuatepeque que conduce hacia la esperanza en buena hora así que se ha intervenido esta zona de la carretera que conduce repito de Cihuatepeque hacia la esperanza y que esperan de que en los próximos días ya se tenga su intervención completa con esta información yo retorno con usted Ramón Ricardo Matuta como siempre primero con la noticia gracias gracias ojalá que que solucionen este problema al igual que el tramo carretero de Marcal a La Paz es urgente señores hay que trabajar hombre por el desarrollo del país bueno Ramón muy buenos días aquí lo interesante es que esta información sale desde la propia Casa Blanca y es precisamente la portavoz de la Casa Blanca James Saki la que confirmó esta información y es más los datos que maneja la prensa internacional es distinto a lo que pues se manejó inicialmente es decir serían 7 mil los militares y policías hondureños los que estarían en la frontera que serían sacados de las calles del país para ser ubicados en la frontera con Guatemala se encuentra conmigo esta mañana para ayudarnos a entender este tema Ismania Platero a quien bueno ella es experta en temas migratorios a quien le consultamos de entrada de concretarse esta estrategia de Estados Unidos anti inmigración que le espera a los hondureños que van a integrar la próxima caravana que sale el jueves de Honduras rumbo hacia los Estados Unidos muy buenos días bueno hay que tocar dos puntos bien importantes uno es que los países de tránsito que ya están militarizados como parte de la fuerza de tarea conjunta estarían frenados como tú dices la franja fronteriza entre Guatemala México y Honduras por siete mil quinientos efectivos militares que ha sido confirmado pero esta franja que tiene aproximadamente bueno más de doscientos puntos que no están en un estatus de legalidad y donde las fuerzas armadas no podrían tener acceso y es precisamente por ahí por donde agarran los flujos migratorios por otra parte lo más interesante y que habría que ver la reacción también de organismos de derechos humanos en Honduras es el hecho de que la policía el ejército y agentes de investigación estarían enfrentándose con la población migrante con niños mujeres gente con hambre en lugar de saturar el territorio nacional y atacar la causa por la cual los migrantes están huyendo del país bueno lo que tienen que explicar las fuerzas armadas es de qué manera lo van a hacer es decir cómo van a enfrentar o a detener a los mismos hondureños si hay un acuerdo entre países centroamericanos precisamente el CA4 que permite a que hondureños podamos pasar a Guatemala ¿cómo pretende detenerlo? hemos visto y según lo que está estipulado en esta fuerza de tarea conjunta es la represión no hay otra opción pero está bien claro que ya el derecho humano de la movilidad ha dejado de ser un tema precisamente que está incluso Honduras suscrito a países a convenios internacionales donde ratifican el derecho del migrante y del refugiado sin embargo en este caso ya es un tema de seguridad y defensa pero estarían atacando a las personas que no son las correctas en este caso están dejando por fuera los diferentes sectores de criminalidad que están bombardeando todos los días a la población y por la cual tienen que salir de Honduras perfecto muchísimas gracias y nosotros estaremos atentos a lo que pueda ocurrir una vez que la caravana que se espera que en horas de la noche de mañana empiecen ya a organizarse en la terminal de buses de San Pedro Sula a ver qué sucede una vez pues que ya intenten ingresar a Guatemala que es lo que ocurre con esta nueva estrategia de los Estados Unidos Ramón González el principal asesor del presidente Joe Biden para Latinoamérica Juan González aseguró que Estados Unidos está dispuesto a seguir trabajando con el mandatario de Honduras Juan Orlando Hernández en áreas de interés común mientras tanto una delegación de ministros del gobierno del presidente Hernández se reunió con altos funcionarios de la administración Biden entre ellos Ricardo Zúñiga enviado especial para el Triángulo Norte que incluye a Honduras Guatemala y El Salvador pues llevamos una agenda conjunta en un diálogo estructurado un diálogo que ha arrancado el día de hoy con mucho nivel verdad y esperamos que sea para afrontar las causas de la migración las causas de la migración que hoy por hoy en Honduras su mayor efecto tienen que ver con la generación de ingresos y empleo por lo tanto vamos a ir estructurando vamos a hacer una presentación del plan de reconstrucción sostenible de Honduras que se ha hecho que puede convertirse también en una herramienta para la generación de ingresos para nuestras personas en un segundo encuentro entre ambas delegaciones se planteó un trabajo estructurado para mejorar las condiciones del país y evitar al máximo la migración irregular hacia los Estados Unidos El tema de la migración es un tema de interés común tanto para Estados Unidos por las personas que tratan de entrar y para nosotros para nuestros hondureños que tengan una esperanza y en esto estamos trabajando en un plan conjunto que permita que los hondureños puedan sentirse integrados y que sientan que sus necesidades son resueltas El tema de seguridad también fue priorizado y Honduras expuso los avances que ha alcanzado con el apoyo de las agencias estadounidenses Pudo la señora viceministra Alí Hernández demostrar todos los resultados y sobre todo estadísticas que han pasado en estos últimos años de la reducción de homicidios de la situación real de la seguridad en el estado de Honduras de cómo la policía nacional ha avanzado en su certificación con un buen suceso y todos los avances que hemos tenido nosotros y reconocimientos de las agencias de aquí de Estados Unidos en cuanto al combate al narcotráfico en este día el Consejo Nacional Electoral dará a conocer la declaratoria donde va a establecer los resultados de las elecciones primarias del 14 de marzo abogado Germán Lobo consejero suplente qué expectativas hay para este día buenos días muy buenos días Ramón para mí es un honor saludarle a usted y a todas los audientes efectivamente Ramón el Consejo Nacional Electoral después de finalizar todo el escrutinio general así también como evaluar todas aquellas actas que nos reflejaron incidencias y atender todas todas las impugnaciones el Consejo Nacional Electoral está presto para el día de hoy hacer la declaratoria de las elecciones celebradas el 14 de marzo del 2021 para que expliquemos un poco porque si se habla de declaratoria se habla de resultados pero hoy se va a dar a conocer los 298 candidatos alcalde de los tres partidos políticos los 128 diputados y también bueno en el nivel presidencial que ya sabemos y también en el caso de los candidatos al Parlacén ¿verdad abogado? efectivamente la declaratoria contempla los cuatro niveles electivos el presidencial la fórmula de los candidatos al Parlacén las corporaciones municipales y los diputados del Congreso Nacional y hay que hay que hacer énfasis que es una declaratoria por partido porque correcto son tres con tiendas electorales primarias que se celebraron son tres declaratorias que se van a dar el día de hoy luego de darse públicamente la declaratoria se publica en el diario oficial La Gaceta para que tenga surta de efecto ante terceros ahora después viene el tiempo para las las alianzas que tienen el 27 de mayo para que se puedan consolidar en Honduras y el tema también de las candidaturas independientes toda esta información también ya va a estar disponible en el CNE hay que recordar que después de que se da la declaratoria en el diario oficial La Gaceta los ciudadanos que no estén conformes con ella tienen cinco días para presentar cualquier tipo de unidad Una vez que la declaratoria queda firme que no tenga ninguna ningún reclamo alguno se abre la etapa para que todos aquellos ciudadanos que quieran optar a una candidatura independiente puedan empezar a hacer sus trámites igual que las alianzas porque ya la ley establece que las alianzas y las candidaturas independientes tienen que estar resueltas antes de la convocatoria a elecciones generales la ley dice seis meses antes de la celebración de las elecciones generales perfecto gracias abogado Kerman Lobo muy amable por atendernos aquí en el matutino esta mañana es un placer Ramón siempre servirles gracias los dejo con los deportes TBC a continuación hasta aquí TN5 matutino ya preparado el periodista Renato Álvarez para el frente a frente de esta mañana que pase usted amigo y amiga un feliz día